Muy buenas tardes, queridos amigos, originando de Bella de Cali, el sitio que hemos encontrado para desde aquí visitar todo el centro y el norte del departamento del Valle. Aprovecho en este momento para saludar al querido amigo Harold en la ciudad de Buga, que nos abrió las puertas de su casa y junto con su padre son fieles seguidores del tercer canal. Para ellos un saludo también a los trabajadores y a los líderes sociales de la ciudad de Buga que se aprestan en las próximas semanas a elecciones de juntas comunales en todo el país. Me enteré en la ciudad de Buga que viene ese proceso tan importante, tan interesante, de elegir nuevos presidentes de acciones comunales en todo el país. Y quiero informarles que el tercer canal estará muy atento a ello. También quiero saludar en la ciudad de Cartago, en la ciudad de Ginebra, a los miles de seguidores que cercan al, por supuesto, en el Cabo de la Vela y en la Guajira, y en el Caribe colombiano a Opción Caribe, esa iniciativa del Caribe colombiano que sigue muy de cerca el tercer canal. También a los líderes sociales, políticos y campesinos de esa zona de Yarumal, de esa zona de Santa Fe de Antioquia. Al amigo Fernelli de la ciudad de Buga, también un abrazo fraterno, un abrazo grande. Y bueno, en fin, a los miles de seguidores del tercer canal en este recorrido que venimos haciendo desde el Cabo de la Vela, recorriendo, hablando con la gente, informándoles que es el tercer canal recorrido que vamos a seguir haciendo por todo el país. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del senador de la República por el polo democrático, oriundo del Valle del Cauca, Alexander López, quien ha manifestado o que el democrático lo tiene como su carta a la presidencia de la República de Colombia. Querido senador Alexander López, desde su tierra, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en el tercer canal. Bueno, Holman, muy buenas tardes. Cordial saludo para ti y todos los compañeros y compañeras del tercer canal. Saludo muy especial a todo el pueblo colombiano que nos ha acompañado hasta ahora, o al momento que vean esta entrevista y vean naturalmente las posturas del pueblo democrático del 2022. Bueno, Alexander, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la ciudad de Caballe, cuando se cumple precisamente el aniversario del asesinato de dos líderes que usted conoció, que usted apoyó, que usted patrocinó, de Iván López y de Jonathan Borja. ¿Por qué no aprovechamos y le contamos a los televidentes este aniversario, en qué consistió y qué hay detrás del asesinato de Iván y de Jonathan Alexander? Bueno, Holman, creo que primero agradecer el respaldo y la solidaridad del tercer canal y el respaldo especialmente tuyo, Holman, a estos dos líderes sociales que el 30 de enero cumplen un año de haber sido asesinados. Hace un año, justamente, estos dos compañeros en el municipio de Palmira, un sicario o dos, no tenemos precisos los hechos, pues cegaron sus vidas. Estos dos compañeros dirigentes sociales de su comunidad, del municipio de Candelaria Valle, un municipio a 20 minutos de Cali, prácticamente del área metropolitana. Estos dos líderes se habían dedicado en los últimos cinco años a denunciar graves y profundos hechos de corrupción en la administración municipal y en ese territorio. Se habían dedicado a defender el medio ambiente, se habían dedicado a garantizar el acceso y el derecho al agua potable para las comunidades de Candelaria y toda la zona rural. Se han dedicado también a investigar una serie de hechos de corrupción que se habían detectado especialmente con un POT ilegal que construyeron en el año 2019. Un grupo de concejales y su alcalde se han dedicado también a construir todo el acervo probatorio de todos esos hechos de corrupción. De hecho, yo los acompañé durante casi cuatro años en todas esas denuncias y todas esas investigaciones. Yo mismo estuve con Jonathan Borja y Iván Giraldo en la Procuraduría General. Hablamos con el Procurador. De hecho, yo mismo también estuve junto a la Fiscalía General llegando pruebas de todos esos hechos de corrupción. Y justo seis o siete meses antes de su asesinato, yo había oficiado al Gobierno Nacional a la UNP y me ha reunido con el director de la Policía Valle y de la Policía Metropolitana de Cali, con ellos dos y otros líderes, y habíamos informado del nivel de amenazas y de acoso permanente que ellos tenían. Y la verdad es que el Estado colombiano, el Gobierno Nacional, los dejó asesinar. Entonces, realmente es un hecho lamentable, doloroso, Holman, que Jonathan y Iván hayan sido asesinados. Es más, el día viernes yo mismo fui a los sitios donde se habían presentado las denuncias, unas canchas de fútbol que tenían que entregarle a un contratista, no las hicieron, incumplieron esos contratos. Y la verdad es que primero asesinaron a Jonathan Borja y a Iván Giraldo, antes que los responsables por estos hechos de corrupción que denunciaron Jonathan e Iván, pues tuviesen resultados. De hecho, hasta el día de hoy, solo hay una imputación que se ha hecho al exalcalde, al señor John Catorre, por estos hechos de corrupción. Y también una imputación y una etapa de juicio que se inicia para el nuevo alcalde, pero la verdad, solo por un contrato, cuando las denuncias de Jonathan e Iván son más de 20 denuncias, cada una de ellas sustentadas. Entonces, de verdad, muy preocupados por los niveles de impunidad, pero también muy fortalecidos porque el viernes 29 que le hicimos ese homenaje a donde tú participaste, salió la comunidad del municipio de Candelaria a aplaudir, a abrazar y a recordar a Jonathan Borja y a Iván para decirle también a los corruptos de allí de Candelaria y del Valle del Cauta que la muerte de los dos compañeros nos dolió, pero no solamente nos dolió, sino que nos lleva a seguir su lucha, a seguir su legado y vamos a seguir enfrentando la corrupción en Candelaria, en el Valle del Cauta, donde sea necesario. Justamente es eso. Nuestro líder de la muerte, nuestros líderes sociales, no puede quedar ahí como si nada hubiese pasado. La lucha de ellos la recogemos nosotros hasta acabar pues con toda esta tragedia que vive el país de asesinato de líderes sociales. Por aquí tengo un registro, 800 líderes sociales asesinados, lo que va a ocurrir del gobierno de Iván Duque. Líderes asesinados por defender el medio ambiente, por defender los recursos naturales, sindicalistas que defienden derechos laborales, mujeres que defienden mujeres, jóvenes que luchan por el derecho a la educación, campesinos que luchan por el derecho al territorio, que luchan por el derecho a la semilla, los afros que luchan por el derecho a su autonomía y a sus derechos, indígenas que luchan también por su territorio asesinados. Entonces consideramos pues que hay una verdadera tragedia contra los líderes sociales en Colombia y es lo que tenemos que hacer. O sea, no olvidar a nuestros líderes sociales, seguir sus luchas y es la única forma de nosotros no solamente recordarlos, sino la única forma también de derrotar a las mafias que se han enquistado en esos espacios de poder, pero que se han enquistado también en esos territorios y que le están haciendo demasiado daño a todos nuestros dirigentes y dirigentes en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!